¡Suscríbete! He acabado con un par de, bueno, de campamentos que había de estos de, ¿cómo se dice? De los, bueno, los fugitivos estos que te asaltan. Había un par de ellos, me desecho uno de ellos, emboscadores, emboscadores se llamaban. Bueno, pues me he hecho con esos dos campamentos, he estado explorando, he terminado de acabar con todos los nidos de la zona. Y, bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a centrarnos en la historia de, me acuerdo, en el grupo de misiones, me acuerdo. La misión que se llama establecer contacto, ¿vale? Bueno, quiero comentaros que puestos de enero de momento descubrí uno, pero no me acuerdo muy bien dónde estaba. A ver, creo que era este. El caso es que me he echado otro chute, no me acuerdo ya dónde estaba. A ver... Pues no me acuerdo. El caso es que aquí, por ejemplo, tenemos un puesto de control de enero. El problema, ahí lo veis en la foto, es que este puesto de control está al lado de una vía de tren donde hay unos vagones que están, bueno, abandonados, está medio volcado el tren. En esos vagones reside una horda. Y por más que lo he intentado, amigos, no hay manera porque es que no tengo nivel para enfrentarme a las hordas. Salen tantísimos enemigos que es que me es imposible. Me es imposible directamente acabar con ellos. Así que vamos a centrarnos un poco en las misiones del modo historia para ganar nivel, confianza y mejor equipamiento. Y así poder intentar enfrentarme porque, de luego, ahora mismo imposible. Bueno. Últimamente te dejas caer más. Venga, vámonos. Y sigo cabreado contigo. Sí, por lo de la moto. Bueno, también tenemos que cazar. Una de las misiones es de cazar carne de ciervo, ¿vale? Si me va saliendo algún ciervo por ahí, pues me haré con él. A ver... El problema es que hay hordas. Hay bastantes hordas, ¿eh? Ya he visto tres o cuatro. Y como te salgo una horda es que la misión te la da por... Por fracasar, porque es que no puedes hacer nada, tío. Es que no hay munición. Más recompensas, se ha dicho. Vamos, déjalo. Esto sería alguno que había por ahí. A ver. Espérate, que no sé muy bien dónde me metió. Por aquí. Pasadlo, 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 ¿vale? Vamos a... Por cierto, no sé si fue el amigo de Inerucci. Le mando un saludo. Fue el que me comentó que efectivamente la moto se deteriora si atropella si afecta. Pues sí, tiene razón. Lo he comprobado, ¿eh? Así que mandarle un saludo aquí. A Inerucci. Es muy poco lo que sufre el deterioro, pero... Tiene razón, se deteriora. Pensé yo que no, pero sí. Sí. A ver, si se me cruza alguno, pues me lo tengo que llevar. ¿Qué voy a hacer? A ver, un vagón de tren. Por cierto, he descubierto que es mejor hacer las misiones de hordas o de sitios donde estén las hordas. Es mejor hacerlas por la noche, ¿eh? Porque salen, salen fuera de los escondites y, bueno, te facilita bastante la labor, que no estén allí. No, 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 no. O'Brien, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Acabamos de empezar, así que afloja un poco, ¿vale? Déjame trabajar. O'Brien, tiene que ser él. Muy bien. Infíltrate la zona de aterrizaje de enero. Vale. Me dice que la moto, que nada, hay de la China. ¿Qué tengo? Esto hay que hacerlo... Bueno, es... A ver, despacio, ¿no? Vale. A ver, ¿por dónde me voy a poder infiltrar? Voy a dar la vuelta por la rosca. ¿Qué es eso que hay ahí, por cierto? Venga, despacio. No me ven, ¿no? Vale. A ver. 58 metros ¿Qué le habrá pasado a Bicón y a... Bueno, y a Busser Con el tal Obraya Aquí O sea que el de blanco es el tal Obraya Vale, se ha quedado ahí Tengo que ir a por él, ¿no? Pues vamos primero a quitarnos Eso, con la piedra Vamos a quitarnos a este de aquí Allí He oído algo Venga Carroña 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 reciente Vale, hay que escuchar lo que dice, ¿no? Vamos a acercarnos ¿Me deja hacerle algo? A ver Bueno, míralo así, cabroncete Encuentro con civiles Es que eran civiles Se prohíbe entrar en contacto ¿En serio? ¿En serio? Pues esto me parece... Podemos hacer esto por las buenas o por las malas Por las buenas charlamos un rato Me das la información que necesito Y luego vuelves a tu rollo de escarabar mierda de engendro Por lo que coño sea que estás haciendo Por las malas Perrajo ese trajecito espacial Y ya veremos lo que opinan tus coleguitas cuando se enteren de que vas respirando todo ese aire contaminado Así que, ¿qué vas a ir, Brian? Sí Vale, vale ¿Te acuerdas del tejado de la antigua cervecera? Subí a una mujer un helicóptero, estaba herida Sí Me acuerdo, una herida incisiva, un corte bastante feo Fui al campamento de refugiados al que la llevaste Estaban todos muertos, así que te vuelvo a preguntar ¿Cómo pudiste sobrevivir? No, fuimos allí Nos desviamos al sur hacia otro campamento Como dijiste, el de Delnap estaba infestado Así que fuimos al sur, de las afueras de Silverlight Hubo supervivientes ¿Ahora mismo? No sé, me trasladaron a la unidad de investigación Y la supervivió Espera, espera, puedo averiguarlo, puedo comprobarlo Yo... Tienes una de nuestras radios Así podríamos... No, no, no puedo prometerte nada Pero lo miraré Y yo iré contigo, vamos No puedes, por favor, no Mira, no lo entiendes, te matarán, joder Yo te freeré antes Vale, mira, si vas a matarme, mátame ya, ¿vale? Te hice mi trabajo Esa mujer, tu mujer Te puse oxígeno, una vía La mantuve con vida Me busqué un buen marrón, tenía sepsis No iba a salir de esa Pero la llevé a un hospital de campaña Le salvé la puta vida O'Brien, informe Dios, tengo que irme Por favor, tienes que salir de aquí, ¿vale? No conoces a esos tipos No sabes qué son capaces de hacer O'Brien... Si no vuelvo a saber de ti ¿Qué? No importa cuánto tiempo me lleven Voy a estar contigo Y voy a hacer algo mucho peor Que dejarte sin antena Siento mucho lo de tu mujer Y no eres el único que perdió a alguien esa noche Muy bien, establece el contacto Por cierto, O'Brien ya sé quién es No me acordaba En la introducción del juego Vimos que Deacon Montaba a Sarah en el helicóptero Y este mismo tipo, O'Brien Decía que solo había dos plazas y tal Es ese tipo Claro, Deacon al ver que O'Brien está vivo No sabe por qué Ha mantenido la esperanza De que quizás Sarah esté viva En fin Continuamos Vale Caza animales Nos dice Se nos acaba la carne Estamos cerca Deacon Pues sí, venga Vamos a hacer una misión de esta de caza Vamos a cazar animales Vale, vale Estamos muy cerca Sí, a 80 metros O'Brien, O'Brien está vivo ¿Cómo coño? Está vivo Los enviaron al sur Dijo que le puso oxígeno Y una intravenosa La mantuvo con vida Tenía sepsis No iba a contarlo Pero La llevó a un hospital de campaña Le salvó la vida Lo dijo Le salvó la vida Ella puede estar Puede... No, 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 no Pero, o'Brien lo está Si él Ella queda Bueno En tal caso Él no pierde la pena El bueno de Deacon Ya veremos A ver Sería todo una sorpresa De verdad Que Sarah Estuviese con vida Dick ¿Estás ahí? Bushman Hace días Te pregunté Si te acordabas Del capullo de Nero O'Brien Sí, Dick Está, no sé Todo confuso Sí, sí Vale Duerme un poco, Bushman Ya te lo contaré luego ¿Cuándo nos vamos de aquí, Dick? Pronto, Bushman Muy pronto Mira En cuanto te cures Nos largamos de aquí Cagando leches Sí Vale Al fin Métete ahí A ver, a ver O'Brien ¿Estás ahí? O'Brien Ay, hijo de puta Háblame Háblame ¿Me copias? O'Brien Sé que estás en este canal Joder Vale Será mejor que me llames O voy a localizarte ¿Entiendes? Oh, mierda Venga, venga O'Brien Contéstame Tenía que haberle puesto un silenciador Al francotirador Van a empezar a venir infectados Venga Aprovechalo todo Vale 108 metros Allí hay desgraciado Vale A ver Tengo algún arma con silenciador No No Y no tengo silenciador tampoco Bueno Pues tiremos con el francotirador Mira A ver, a ver, a ver Quédate quieto un momento Le he dado ¿Por qué demonios No lo ha dado, tío? Mejor así Así no hago ruido Vale Vale Con esto Tenemos dos ya, ¿no? Dos de cinco Tres más A ver Vale Allí hay un infectado A un kilómetro A la siguiente ¿Dónde tengo la moto? Puf Un poco lejos, ¿eh? A ver ¿Hay algún interesante por aquí? Vamos a ver Bueno A ver Chatarra ¿Chatarra? Pues chatarra Vale Tengo que volver a la moto La moto que está Al otro lado del lago Yo no sé si Dicon se puede ahogar, ¿eh? La verdad es que no lo he probado Voy a sacarme el embarcador Porque en los embarcadores Suele haber Objetos para coger Interesantes Vale Resistencia agotada El siguiente chute que me eche Va a ser el de la resistencia Mira Botiquín Sí, a nivel Sirve Siempre Mira Y esto que nos viene Genial también Vale Vendas puedo hacer Sí, puedo labrar Vale No sé si hay algo más Por aquí Por coger Me sirve Eso es Da Clavos Que no necesito A ver ¿Qué pasa si me tiro el agua? Ah, mira Sí puede nadar Vale, vale Ah, vuelve a la orilla Uy Más rollo, ¿eh? Me parece que Dicon No puede nadar, ¿eh? Vale A ver Infectados Joder Yo creo que voy a pasar corriendo Y ya está Me he hecho tonterías Vale Mejor así Vale La moto Joder Los que hay A ver Aparta Pesado Que eres un pesado ¿Y soy dos? No tenéis nada Que hacer Sí Joder Vale Vale La moto por aquí Estaba cerca de una señal Que había en la carretera Dick, ¿estás? ¿Has localizado el helicóptero? ¿Era el mismo tío El del tejado de aquella noche? Ah, sí Sí, era él Y se acordaba De Sarah ¿Qué ha pasado? No sé Los desviaron al sur Se acordaba de ella Pero No sabe dónde Acabó Espera ¿Crees que sigue viva? ¿Qué? No No, no Mira No soy tonto Buser Solo quiero saberlo ¿Vale? ¿Qué le pasó? ¿Dónde murió? Bueno Eh Tal vez encuentres No sé Algo de más No necesito encontrar paz Joder Buser Tengo que irme ¿Vale? Corto Vale Bueno, vamos a ver Me manda a esta zona Para seguir cazando ciervos Vale ¿Qué más tenemos por aquí? A ver A ver A ver Misiones Historia Tengo que hacer El encargo De cazar recompensas También Fuf Y este es el de la horda Que este está Chulo chulo O sea De lo difícil que es Vale Pues venga Vamos acá A cazar La vuelta Eso es El día de noche No me gusta Para cazar Porque hay más infectados Por disueltos Esa me va a disfrutar A ver Para dónde Por aquí Por cierto No tengo gasolina Tengo poca Joder Vale Vale 60 metros No Es un lobo O sea El lobo también me vale ¿No? Buena Vale Carne de lobo Pues carne de lobo Vale Vale 3 de 5 A ver Hay algo ahí Para coger Que es una planta La voy a coger Porque la planta No sirve para ganar Confianza En el Campamento Venga Sigamos 800 metros Estoy sin gasolina Si veo un coche grúa De esos Esos suelen llevar gasolina Pero lo tengo que meter En la carretera Para ello Algo ha llamado mi atención Por ahí Algo ha llamado mi atención Por ahí Vamos a liberarlas ¿Son buenos o malos? No sé qué hace con ellos ¿Les saca o no? No sé qué hace con ellos ¿Les saca o no? Feliz de mí Que pensaba Que erais buena gente Vamos Lo tenemos Sí, bueno No tenéis leches Yo te cubro Mira Mira que bien cubres Por ese cabronazo Que bien cubres Macho Vale A ver Voy a aprovechar Que estoy aquí Cojo cositas Sí Vale No hay gasolina Por aquí Voy a recordar Que había un coche grúa De esos Mira aquí Está la gasolina A ver Qué tienes No me digas Que no tiene gasolina Vaya hombre No tiene gasolina Pues necesito gasófago Urgente además Vale ¿Dónde consigo gasolina yo? Tío Mira aquí Hay cosas para coger Una lata Planta Mira Gasolina Genial La sopa Venga Ahora volver a la moto Esquivando a todos los infectados Ahí hay alguien Sí Lo que hay son huevos infectados Bueno No sordas Son 4 o 5 No me hagan Incluso con el machete No puedo llegar Por delante Vale Ahí está la moto Tengo algo que quitaré Pero esto lo que quitaré A ver Bien No No está la cuenta No está la cuenta O sea cogerla Y al liquidarla Mejor así Aguanta Se le da sofa A ver Solo es uno Vale No pierdo el tiempo contigo, chaval Vale, vámonos Por aquí Mierda Ya cojo la carretera, genial De 100 metros para la siguiente presa Vamos a ver, ¿qué es esto? Cuidado, cuidado Vale, ya está abierto Ya ha cogido Bájate un momentito Que he visto que hay keroseno Y el keroseno está bastante demandado ¿Cuántos son? Voy a reparar el machete Porque es muy bueno Sí Vale Vale, perfecto Creo que las amas, cuerpo a cuerpo, solo se pueden reparar una Únicamente Así que solo se pueden reparar una Tampoco Y ya estáis Tampoco Tampoco Y ya estáis Que estáis Y ya estáis Y ya estáis Ya estáis Tempulso Cerco Ya estáis El Bueno, bueno, ese ruido no será una horda que viene detrás de mí. Estoy esquivándolo como puedo, ¿eh? Para... Hay que ir a esas zonas, ¿eh? Mira. Vamos a hacer una horda, lo que viene. Rápido. Esto es una horda, chaval. Genial. Lo has cogido, tío. Es una horda, lo que pasa que esos son, digamos, los primeros o los últimos que vienen del pelotón. Con las hordas no se puede hacer nada, tío. No se puede hacer nada, tío. Hay que aprovechar para hacer esta misión cuando es de día. Si no, estamos sentenciados. Mira, ahora sí hay gasolina aquí. Pues vamos a llenarla. Venga, sofá. Me hacía falta. Bien. Venga, nos vamos. Iba, a hacer espacio. Así. Venga, espacio. Venga, espacio. Venga. Vale. Venga, espacio. 2, acabo con 1 Vamos a repararlo R2 Bien Vale, no tengo ni para laburar, ah bueno, es que no me deja llevar más de 5 Si voy a mejor sin luz, tengo menos la tempio Vamos a ver si este me puede Este es uno que habré matado yo antes Si, 4 y 5 Si no reconozco, por ahí adelante había otro Mira, hay unción No corras, no corras A ver, a ver, a ver Vale, perfecto Rápido, rápido, antes de que venga Venga, venga, esta vez lo vamos a hacer Es la luz de la moto Bueno, y el ruido, yo diría también Eso es Vamos a aclarar que recupere un poco Cuántos hay Tres Vale No sé si me va a dejar hacer viaje rápido Vuelve con un buzzer Vale, no me deja hacer viaje rápido Yo estoy con más vídeos No, 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 no Chaco Chau, chau. Sube. No me vienes con los pelos. Me parió. Ahora sí me debería dejar hacer viaje rápido. ¿Aquí? Viaje rápido, sí. Vale. Entra, 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 entra. Ahora lo voy a reparar. No sabe de gasolina. Vale, estoy viendo que aquí hay cositas para coger. Pues lo primero es... Participarlo bien. Eso es. Vale, me quedo con el machete. Bien. Lo único que veo que aquí no hay... Sí, sí hay gasolina. Sí, claro. Ya que estoy... Pues la moto la vamos a dejar ya de gasolina y reparadita. Porque gasolina está... Ah, pues mira, 45. Se ha comido bastante, ¿eh? Claro, es que el viaje rápido se come bastante gasolina. Mira. La moto está al 90. Me reparación así. Ya ahí se va a tirar. Perfecto. Vamos a ver a Buser. ¿Qué es eso? Ah, munición. Mira. Vale. Trapo, esterilizador, venta... Genial. Oye, Busman. He traído carne. Con esto estaremos surtidos un tiempo. Eh, Dick. Gracias, tío. No es que tenga mucha hambre. La salaré un poco. Es lo que yo quería. Experiencia. Vale. Muy bien. A limpiar los nidos. A ver. ¿Dónde? Esta de aquí. Ya estás a salvo. No dejan que me vaya. Ve a ver cómo está Lisa. Vale, vale. Pues tenemos que hacer un viaje rápido hasta aquí. Muy bien. Viaje rápido hecho. Cuidado. Que tengo que me la valla, chico. Vale. A ver, mira. ¿Estás aquí por tu moto? Vamos a ver si este mecánico me puede hacer algún apaño. Estás sin gaso. Repostar y reparar. Nah. Tengo bastantes créditos, eh. Hay que gastar dinero aquí, eh. Eh... Bueno, dejemos la moto. Vamos a pie. Aquí estaba esta mujer que teníamos un... Un encargo para ella. ¿Esto qué es? Oye, Tak. ¿Estoy ya en tu lista de confianza o no? Vale. Eh... Cuarenta y dos. Eh... Cuarenta y dos. ¿Cómo te va, chica? No dejan que me vaya. ¿Por...? ¿Por qué quieres irte? Aquí estás a salvo. Tengo que trabajar. Ya. Vale. Vale. Muy bien. A ver, teníamos una misión, pero antes de hacer ninguna misión, vamos a ver el de las armas. Que tenemos muchos créditos. Era... ¿Eso qué es? No está mal, Alcai. No sabía que era un artista. Vale. Coleccionable. A ver, Alcai. ¿Cómo estás? ¿Me puedes vender? Alcai. ¿Necesitas algo? Sí. Eh... ¿Qué? Arma de mano. No. Es la que llevo, ¿no? Especial. Nada. Principal. Vale. A ver. M40. ¿Es el mismo francotirado que yo llevo? Me ayudará a sobrevivir ahí fuera. Porque así se me queda grabado en el cajón de armas. A ver. De momento no puedo comprar nada más. Llevo lo que llevo. Repetido al calibre 22.000 créditos. Es que hay que gastarlos. Buena elección. Vale. Suministros. Munición al máximo. Vale. Mejoras. Mira. Silenciador de armas principal. Toma. Mucha mejor. Silenciador de armas de mano. Inventario lleno. Vale. Depósito. ¿Ves? Ya me aparece la repetidora. Y en los especiales ya me aparece el francotirador. Porque los he comprado. Al final va a haber que ir comprando todas las armas. Para que te aparezcan en los depósitos. Ven a verme si necesitas algo más. Vale. A ver. ¿Qué podemos hacer? Ver historias. A limpiar los nidos. Hasta luego. No me aparece ninguno porque ya están todos limpios. Vale. Bien. Entonces. Aquí está. Hada. Attacker. Y. Esta. Esta es la visión que vamos a hacer. La de cazar recompensas. Visión de cazar recompensas. Pero lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo. Vale. Vamos a volver hasta donde está la moto Y la vamos a reparar y llenar de combustible El mecánico está por aquí Necesito ganar confianza Y para ganar confianza hace falta Hace falta hacer encargos Repostada Muy bien, y reparar Si es que tengo mucho dinero, ahora mismo me sobra Vale Vale, no sé si queda algo más Mira aquí A lo mejor las cosas de cocina y eso lo puedo entregar por aquí Mira, cocina Eh, sí Pues todo, vender todo Solo que tengo poca la confianza Vale Y luego hay uno que es de recompensa Ese es el mecánico Este, recompensas Eh, como te va ahí fuera Vendemos todo Hola Eso, eso, que suba la confianza Perfecto Muy bien Hasta otra Bueno, pues aquí nos vamos a quedar amigos ¿Dónde está mi moto? Aquí Vamos a montar en ella y vamos a salir fuera del campamento Y despedimos el capítulo de hoy Vamos a hacer la misión esa de recompensa Cuidao, 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 cuidao Deja que te abra La de matón, vamos La de que tenemos que cargarnos al tipo ese Por cierto, por aquí nos ha echado un vistazo Y seguramente haya cosas interesantes ¿Estás? Te he fabricado un par de cosas Si quieres pasarte Vale, nos pasaremos Bouser, gracias Sí, me paso luego Nos pasaremos Bueno amigos Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y bueno, ya sabéis Esto es Radio Oregón Libre No, Radio Oregón no No, ya estoy de humor Bueno, como decía A ver si Copland no nos interrumpe Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis, nos seguimos viendo Próximo capítulo Cuidaos